Ramón Castilla y Marquesado nació en Tarapacá el 31 de agosto de 1797. Sus padres fueron Pedro Castilla y Juana Marquesado. En su juventud fue soldado realista, pero en 1821 se incorporó a las fuerzas independentistas. En 1824 luchó en la decisiva batalla de Ayacucho. En 1839 luchó contra la Confederación Perú-Boliviana creada por Andrés de Santa Cruz. En 1844 se sublevó contra el dictador Manuel Ignacio de Vivanco. Y después de derrotarlo en la batalla de Carmen Alto, ganó las elecciones de 1845, convirtiéndose en presidente constitucional. Su primer gobierno se caracterizó por importantes obras públicas, la expansión de la burocracia y el pago de la deuda externa. En 1854 se sublevó contra el corrupto régimen de Rufino Echenique y lo derrotó en la batalla de La Palma en 1855. En su segundo gobierno abolió el tributo indígena y la esclavitud de los negros. También promulgó las constituciones de 1856 y 1860. Cuando en 1865 los españoles invadieron las islas de Chincha, Ramón Castilla exigió declarar en la guerra, por lo que fue expulsado por el presidente Pérez. Regresó al Perú y murió en Tarapacá el 30 de mayo de 1867.